... Estamos en el día número 365 del año, en las últimas 13 horas del año. Estamos a 31 de diciembre de 2015, son las 11 de la mañana. Estamos ya en las 13 últimas horas del año, y bueno, al parecer este año se quiere despedir con bastante niebla, por lo que veo. Durante prácticamente todo diciembre ha estado soleado y el resto de cosas, pero justamente justo al final de año cae el frío, la niebla, la lluvia y lo demás. Esta noche me da a mí que ha llovido, por toda la humedad que hay, esta mañana nos hemos levantado sin niebla, pero ahora se está levantando niebla. Bastante niebla. Aunque no se ve muy bien, porque todavía no ha llegado del todo, pero... A verla, ahí la. Es una manera extraña de despedir el 2015, pero bueno, también curiosa. Obviamente esto por la tarde se aclarará, pero empezar el último día del año así, con niebla, pues... Pues deja mucho que desear. Esta noche serán las campanadas. Y a ver... Y veamos qué tal... Qué sorpresas nos trae el 2013. Digo 2013, mira, yo me voy al pasado. El 2016. A ver qué sorpresas nos trae. Más tormentas, más... 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 Más borrascas. Espero que más lluvia y menos sol, porque este año ha sido excesivo. El 1 de enero del año que viene, o sea mañana, Subiré la gráfica anual de este año, y comentaré un poco por encima de ella, porque es muy curiosa la gráfica, ya que... Está casi todo el rato soleado, y con calor, y apenas ha llovido. Es una media general del año. Por ejemplo, en junio llovió, es prácticamente el segundo mes que más ha llovido de todos, y mayo no ha caído ni una gota, y septiembre, pues poco. Octubre sí que ha caído bastante, noviembre apenas, y diciembre ya no te cuento. Por eso es muy curioso. Es que yo sepa, la última vez que mire los modelos, solo había caído, por lo menos en Madrid, 0,2 litros, y estábamos... A 24 de diciembre. 0,2 en diciembre. Flipa. Bueno, nuevamente eso debería ser alrededor de 40, 50 o así. 0,2. Pues eso, mañana mismo, es que me hace mucha gracia decir... Bueno, cuando me voy a despedir de alguien al que voy a ver mañana, como es 1 de enero, bueno, voy a decir, bueno, hasta el año que viene. Es muy curioso, y gracioso. Porque el año que viene te refieres mañana, porque mañana será el año que viene. Bueno, en fin, yo me entiendo, ¿vale? Y nada más que decir, ahora mismo estoy sobre Majadahonda. Estoy en Majadahonda, y... Me hace bastante niebla, ¿verdad? No se vea que en Majadahonda había tanta niebla. Oye, pero... En serio. Desde aquí se ven unos atardeceres flipantes ahí, al oeste. Y ese es el este. Ese es el sur, obviamente. Y ahí se ven unos atardeceres, y aquí los tormentas deben ser espectaculares. Yo les voy a robar estas vistas, ¿eh? Yo les voy a robar. Y pues eso, es así como se despide el 2015. 2015 la verdad es que ha sido un año bastante intenso en cuanto a tormentas de verano. Me acuerdo las dos tormentas más violentas del año. Que fueron el 11 de junio. El 11 de junio que cayeron aproximadamente 300 litros por metro cuadrado por hora. Y cayeron, y se inundaron las calles del centro de Madrid, pues apenas en 15 minutos. Y se hizo de noche, y cayó una de truenos. Vamos. Y luego el 30 de agosto, que es solo de ahí, sí que ya no tengo palabras. O sea, lo viví, lo pude grabar, y es que ya... Madre mía. Ya haber podido ver un tornado de los que hubo en esa tormenta habría sido... Vamos, amor absoluto a esa tormenta. Pero esa tormenta ya se ha quedado en el pasado. Ya pasó hace cuatro meses. Se ha quedado en el pasado, pero será un recuerdo para nuestra vida. Para toda nuestra vida, para los catatormentas, sobre todo los que vivimos esa tormenta. Yo la viví. Y fue bastante, bastante intensa. Fue... Una... Un... Un amor. Bueno, también hubo tormentas ahí dispersas por dentro de junio. O sea, junio-verano, pero no tantas como debería haber habido. Solo un par. Y luego en mar... En primavera sí que hubo bastante tormenta. Bueno, bastante. Quien dice bastante dice tres o cuatro. Más de lo que suele haber en primavera. Pero bueno. Y eso indica que... Bueno, había sido una primera... Una primavera lluviosa y tormentosa, entre comillas. Pero por el resto, nada. En verano han caído esas dos aguaceros que cuentan como cinco tormentas de prima... No, cinco no. Más diez tormentas de primavera cada una. Y... En otoño no, nada. Cero. De hecho, ha habido que activar la alerta por contaminación en Madrid como tres o cuatro veces. Porque no caiga ni una gota. Y... Invierno lo hemos iniciado hace apenas una semana. Así que... Bueno, semana y media. Y la verdad es que el invierno está siendo bastante invierno, la verdad. Hace bastante frío. Está todo bastante nublado y cubierto. Este invierno sí que mola. Porque está bastante cubierto. Luego ya veremos cuando pasen los días. Y la primavera, ¿cómo fue? Pues ya lo he dicho. Así. Fue fría entre comillas y escaso de lluvias a medias. Hubo lluvias. Hubo lluvias suficientes para regar. Pero podría haber habido más también. Bueno, ha sido un año bastante interesante en cuanto a metodología. Ya sea por la sequía que hemos pasado a lo largo del otoño y del verano. Hasta las megaciclones que ha habido en verano. Bueno. Yo me lo he pasado muy bien este año. Y en 2016 más y mejor. Ya que con el calentamiento global que está habiendo ahora mismo. Puede que haya incluso más alerta por tormentas de verano tropicales de estas raras. Así que en 2016 más y mejor. Por favor. Y en cuanto más me refiero a más lluvias. Por favor. Que nos vamos a morir aquí de sequía. Todos los campos de Madrid están ya casi desiertos. Bueno, de madre. Quien dice Madrid dice España entera. Y bueno. No tiene pinta de que nos espera un invierno muy frío, ¿eh? La verdad es que esta temperatura es más bien... Es que no es que sea muy invernal esta temperatura. Hace demasiado calor para que sea invierno. Por lo menos donde estoy yo ahora. Ahora mismo debería hacer como unos 7 grados o así. No sé. Bueno. Y ya está. Eso era mi reflexión. He improvisado un poco. Esta es mi reflexión sobre 2015. Como ha sido el año. ¿Y qué espero de 2016? Pues eso. Espero que... Bueno, obviamente no va a ser cierto muchas de las cosas que voy a decir. Pero que haya más lluvia. Menos calor. Aunque a mí yo prefiero mil veces el calor al frío. Pero que haya menos calor. Algo menos de calor porque hemos sufrido mucho este año. Con temperaturas que rozaban los 40 grados. Madre mía. Hemos superado el año pasado. El año pasado la temperatura máxima que se registró en Madrid fue de 38, no sé qué. Y este año ha sido 39,2. Por lo que esto va subiendo. Bueno, pues eso. Que no haya tanto calor. Que haya más lluvia. Que haya más tormenta. Que sean incluso más intensas. Por supuesto, obviamente. Que haya algún tornadillo. Que no sea muy intenso. Que no vayamos a matar a alguien por un tornado. Pero que sea por lo menos visible. Y que lo podamos grabar. Bueno. Y que sea un éxito este año 2016. En fin. Eso ha sido mi tío. Vaya par. Vaya par. Mi tío y mi primo. Que están todos locos aquí. Seguro que tienen envidia porque no tienen una cámara como la mía. Pues nada. Feliz 2016 a todos. Que no os atragantéis con las uvas. Obviamente. Y bueno. Recibamos para que el año 2016 sea mucho mejor en cuanto a meteorología. Vamos ya. Adiós. Adiós 2015. Adiós.